Algunas preguntas tendrán sus respuestas. ¿Cuánta gente se necesita para hacer un mazo de cartas? 10. 15. 18. ¿O una botella de whisky? Al menos 4. 17. 47. Pero algunas dudas solo se harán más grandes. ¿Un director utilizó los recursos económicos, soldados y equipos militares del Tercer Reich para burlarse del mismo gobierno? Si los mayas fueron capaces de predecir eventos que sucederían cientos de miles de años después, ¿qué acontecimiento vieron que ocurriría el 21 de diciembre de 2012? Después de 2012, después de este año sufriremos. En diciembre estreno ¿Cuánta gente hace falta? El titán Ignasi. Antes del apocalipsis. Por History.